El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, de visita en el país, afirmó que ahora que su partido controla totalmente el Congreso de Estados Unidos, va a defender una nueva reforma migratoria. Marco Rubio, de origen cubano, dijo que la reforma migratoria debe ser razonable a la vida norteamericana y capaz de frenar crisis como la de los menores que cruzan solos la frontera. Yo sí pienso que podemos llegar a una reforma migratoria, una reforma migratoria completa, pero va a tener que ser en una secuencia, en unos pasos. Es una reforma integral que tome todas las medidas en un momento. Primero, yo creo que Washington hoy en día simplemente no es posible convertir proyectos masivos a ley. Marco Rubio mantiene que en Estados Unidos es necesaria una reforma migratoria. El sistema de migración legal que tenemos en este momento no funciona bien, es muy burocrático, cuesta mucho dinero y mucho tiempo, y incluso creo que contribuye en gran parte a la inmigración ilegal. Su partido republicano se hizo con el poder en el Senado con 52 miembros, mientras que en la Cámara cuentan con 243 representantes. Rubio dijo que con este control en las dos salas del Congreso también confían en aprobar sanciones contra Venezuela.